Bienvenidos a la asignatura Introducción a las Ciencias Ambientales. Es un curso el cual aborda los conceptos fundamentales de las ciencias ambientales, la calidad y contaminación del agua, aire, suelo, residuos sólidos, energías renovables y sus formas de aprovechamiento y manejo ambiental. La importancia de este curso radica en que el estudiante conozca la problemática ambiental, el manejo adecuado del medio ambiente rural y urbano, identificando el rol del ingeniero ambiental en la solución de la problemática actual con el fin de alcanzar un medio ambiente sostenible. Los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes. Introducción a las Ciencias Ambientales, definiciones fundamentales de agua, aire y suelo, gestión de residuos sólidos, energías renovables, gestión ambiental. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de comprender la problemática ambiental y proponer soluciones para el manejo adecuado del medio ambiente y así lograr un desarrollo sostenible. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.